Si tú quieres vivir conmigo, tienes que tener billetes El amor de abuela, yo me veo muy bien Le gusta como me menea Tienes en taia pero solo tú Tiene 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 en taia pero tiene en taia pero no te van a Tienes saber de mí Que me levanta Que me levanta Roja y me levanta Que me levanta Que tu cuerpo de baby Que me levanta Que paguen el año de mi machino No, 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 no.